SKODA HORRO IMPORT SKODA HORRO IMPORT patrocina el magazín diario de Telesafor. SKODA HORRO IMPORTANT ¡Gracias! Hola, molt bona desprada. Benvinguts i benvingudes a un nou programa, a este magazín, per això estem aquí, en l'Hotel RH Bairen, de primera línia de la plaça de Gandia. Però en la segona part del programa ens anirem ràpidament fins a plaça Prado. Ja saben, és divendres, tenim aquesta cita habitual amb Fira Mercat Gandia, que avui i durant aquest cap de setmana està centrada en relació amb la Fira del Motor, l'edició número 10, amb la mobilitat sostenible. I és que aquesta mobilitat sostenible, dins de la Fira del Motor, està ubicada, ocupa l'espai de Fira Mercat Gandia a la coberta de la plaça Prado. I hem estat allí en el moment de la inauguració i ho veurem en la segona part del programa. Hem vist el cartell, hem arrencat amb ell, llavoretes fest. En el 2019 va tindre lloc la primera edició i ara, este diumenge, arriba la segona edició. Una festa gran per a viure en família. Que no se'n recorden de Niu de Llavors, anem a recordar-ho amb les persones que ja ens acompanyen. Torna a repetir aquesta visita representant a Niu de Llavors, és una de les fundadores d'aquest espai, Irene Cabrera. Irene, hola de nou. Hola, què tal? Benvinguda. Gràcies. T'ho preparat ja per a llavoretes fest? Sí. I ganes des que arriba, no? Moltes ganes. Anem a conèixer què es podem trobar allí a partir de les 12 del matí del pròxim domenç i després demà. Com a acompanyant, ella va venir a fer pràctiques com a estudiante d'educació infantil i va dir, això m'encanta, i s'ha quedat i forma part del Niu de Llavors. Nerea, Andrés, Nerea, molt bones tardes. Molt bones tardes. Gràcies per acompanyar-nos. I també dic que 30 famílies formen part d'aquest Niu de Llavors per a aquesta educació complementària diferent, respectuosa al voltant, en connexió directa amb el nostre voltant, el medi ambient. Ell és pare i membre de l'associació, Juan Murcia. Juan, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. És important el teu testimoni per a aquelles persones, famílies, que no coneixen Niu de Llavors, que venguen. Doncs el que diu Juan és atractiu. Així és que anem allà. Llavoretes fest. És la edició post-pandèmia, no? Va a haver una primera abans de la pandèmia i s'ho posa en mans a l'obra i teniu ganes de que arribi perquè és etrada gratuïta, que quede ben clar, no? A on ens ubiquem? Sí, el llavoretes fest tindrà lloc este diumenge a Martxuquera. Agafarem el centre social de Martxuquera, que ens l'ha cedit l'Ajuntament de Gandia, gràcies, i tot a la plaça del centre de l'Ermita de Martxuquera i allí farem un fum d'activitats per a gaudir en família. En família, perquè, és a dir, jo no sé si ho teniu tot en el cap, perquè estem parlant de sala de psicomotricitat, zona de circuits, colúmpios també, taller familiar, danses tradicionals, espectacle de màgia, contacontes, un fi de festa amb batucada, també un racó gastronòmic, que ara es donarà els quants detalls. Com està la preparació? Heu intentat que sigui diversa, no?, l'oferta d'activitats. Clar, un punt importantíssim del Llavoretes Fest és que és una festa preparada per les famílies de l'associació, del Niu de Llavors. Està preparada altruístament per totes les famílies que formen part de l'associació, que ens hem abocat a muntar una programació molt diversa, molt completa, perquè les criatures ho passin bomba, experimentant, jugant en els diferents espais i també amb molts espectacles d'entreteniment per a passar-ho molt bé durant tot el dia del diumenge. Perquè comença a les 11 fins que caiga el sol o el cos aguante, no? Sí, sí, acabarem amb una batucada que a priori és el fi de festa, però, bueno, d'allí no ens poden tirar, podem continuar. Bueno, fins que a dir una batucada, hi ha molt per a disfrutar-ho, perquè es tracta també de dar a conècer, no, Nerea? Dar a conècer el Niu de Llavors i en aquesta oferta del Llavors Fest adaptar-la al espíritu del Niu de Llavors, no? Exacto, se creen espacios, al final és ambient familiar, que és el que tenim en la nostra asociació, el que queremos transmetir i també les idees que a mi me hicieron voler conècer-les, no? Perquè des de tan lejos, des de Salamanca, quise arribar aquí a aquest projecte, que és petit, però que cada vegada té més iniciativa intenta llegar al mayor público posible i transmitir un poco nuestras ideas. Perquè tu estabas en Salamanca cursando un grado de Educación Infantil i viniste, com te apareció? Buscabas per internet algo que es adaptar un poco al formato de les pràctiques que tu necessitabas? Viste Niu de Llavors? Claro, normalment és verda que la oferta que hi suele ser hacer pràctiques en una escola més convencional o tradicional, i Niu de Llavors destaca porque ofrece educativamente una nueva visión más global del niño, más constructivista, en el que se le ve al niño como un ser competente, global, que se le da la oportunidad de ser el mismo y a través de la página Ludus vi el proyecto y contacté, enseguida me abrieron sus puertas, llegué allí, me sentí como en casa porque son una familia, son una tribu, aparte de ofrecer un ambiente educativo y ahora soy acompañante de Niu de Llavors. No, te gusto y te quedaste. Exacto. Bueno, en el comentario racó gastronòmic, que es otro de los puntos forts de Llavors Fes, hi haurà dolços, salat, hi haurà de todo, y además es importante ese racó gastronòmic porque es una mena de ayudar al financiamiento del projecte de Niu de Llavors. Correcte. Què s'espera ahí? Tenim una varietat de plats que hem preparat amb molt d'amor totes les famílies que contribuïm i n'hi ha opcions per a tothom, des de plats vegans, plats vegetarians, normals, o sea, hi ha menjars de tot tipus i tot el saludable que poden fer-ho. I això, amb molt de carinyo. I en el teu cas, Juan, comenta que tu eres un dels pares, no?, de l'associació. Tens el xiquet, xiqueta, lo que tens per ahí? Chiqueta, una xiqueta. ¿Com li diuen? Clàudia. Clàudia, ¿quants anys té Clàudia? Cinc, cinc anys. Cinc anys. I des de quan, bueno, primer, com va a conèixer Niu de Llavors? Va ser la teua o la parella també va... Va ser que ens vam plantejar com criem, o sea, com acompanyen la nostra filla. Una cosa que no et planteges, fins que tens una filla ja hi arriba el moment, i no ens terminava de convèncer el que veiem, no? I van tirar i van buscar, van examinar un poquet les opcions que teníem, no? I van arribar a conèixer Niu de Llavors per una altra mare, també. I els van conèixer la primera... La primera toma de contacte va ser en Llavoretes Fest del 2009. Ah. Els van conèixer, van vore com... Un poquet l'ambient, van parlar en Irene, amb els acompanyats, i ens va agradar, i ja van concertar una cita per a vore ja l'espai de Niu de Llavors, que ens expliquen un poquet més com... com feien dia a dia, i ens va encantar l'acompanyament respectuós, l'acompanyament dels sentiments desmenuts, o sigui, una mirada molt respectuosa cap a la infància, que és el que necessitem. Clar, estem més en compte la pròpia iniciativa de la criatura com a persona, no? Correcte. I tot en aquest contacte de la natura que és fonamental en Niu de Llavors, no? Sí, sí. Clar, per a nosaltres el que és fonamental és que en la primera etapa de la infància, més o menys de 0 a 6 anys, s'ha de cuidar moltíssim les emocions de cada criatureta, aleshores sol ser l'etapa en la que es dona la gran separació de les criatures respecte als seus progenitors. En el Niu de Llavors tenim un servei d'acompanyament pels matins, en els quals les criatures estan al nostre espai a càrrec de les acompanyants del Niu de Llavors, en el que cuidem moltíssim esta separació amb pares, mares, i clar, l'estar en la natura, la natura proporciona tots els materials possibles per a poder aprendre, per a poder connectar amb el que necessita cada criatura per a jugar. Ens basem en el joc lliure, en el joc manipulatiu i experimental i això és el que li facilita a cada xiquet i xiqueta saber qui és, què sent, què vol, com desenvolupar-se i aleshores això li permetrà en l'adultesa, en la maduresa, desenvolupar-se sanament a la vida, saber què és i què vol fer. És clar, com és a través d'aquest grado d'educació infantil, Nerea, per exemple, hi ha dos espacions per a aquest llavoret es-fes, recordem, des puc de mar, de humenge, a partir de les 11 del matí, en la zona de la ermita de Marchuquera, ahí, el sete social i voltans, hi ha dos espacions per aquelló que sigui la criatura la que marque el ritmo, i què és el que quiere i què és el que no quiere, no dir, el que té és que fer això i si no ho fa, marmolars-lo, que com d'hier en València, no? Per exemple, que poden haver padres-madres que digan, no acabo de entender això d'un espació de concentració pensado per a que els bebis puguin moverse i experimentar librement, sempre acompanyats de cerca per a sus familiars. O, per exemple, una sala de psicomotricidad equipada con material de alta calidad para que les criaturas disfruten del juego simbólico y el movimiento libre. Es una línea diferente y no sé si va a ser enriquecedora de educar a una criatura. Totalmente, yo, de hecho, la carrera te enfoca, no?, a la típica clase convencional, un aula donde los niños y niñas están sentados, aquí, aparte de ser la naturaleza la base, también dentro si se accede al espacio es como una casita, tiene su propia cocina, en el que los niños y niñas de verdad se sienten como en una casa y comparten ese espacio con sus padres y con sus madres fuera del horario que también acompañamos. Entonces, eso, cada espacio tiene su material adecuado, se facilitan propuestas dependiendo de la edad, de las necesidades de los niños y niñas, que tienen ellos también voz para elegir y cambiar acorde a sus necesidades. Entonces, un poco lo que queremos llevar al Yaboretes Fest es alguno de estos espacios para que las familias compartan un poco, visualicen como nuestro acompañamiento, que sobre todo es a través de la voz, de nuestra presencia, que ellos también verbalicen lo que sienten, lo que les pasan y sobre todo que jueguen, porque lo que es la primera infancia necesita jugar y a través del juego salen todas nuestras emociones, también evolucionamos autónomamente y al final, yo por eso también me quedé con este proyecto, porque si tenemos infancias felices, al final tendremos adultos felices, adultos responsables, autónomos y con una gran inteligencia emocional que a día de hoy hace mucha falta. Así es, estamos en la Yaboreta para esas personas completas de un futuro en criterio propio y que son el que han decidido ser y hacer el que han decidido hacer. Juan, has dit Clàudia, la teua chiqueta, supone que muchos de esos momentos, de esas actividades que hace Clàudia en el de llavors, has estado ahí en ella. Sí. O sea, que tú también has disfrutado en el de llavors, ¿no? Yo, el primer que disfruta cuando va a ti. Dona gust, ¿no? Dona mucho gusto a ir, como ha dicho Nerea, a más de los horarios, que están acompañando, también es una tribu, está obert, está obert para los padres, mares, para los familiares, familiares que puedan ir a las chicas después y es emocionante ver cómo disfruten. Y cuando llega a la hora de irse ¿le costa más a Clàudia o a tú? A los dos, a los dos contacte, ¿no? Exacto. Es veritat que toda la oferta lúdica del Llaboretes Fest será gratuíta, pero tendremos allí una paradeta informativa para conocer el Niú, saber qué hacemos, qué hacemos, las propuestas y en esa paradeta obviamente tendremos samarretes, bodys, cantos y implores, bolígrafos, material que facilita un poco el financiamiento de los gastos y también con el tema del racón gastronómico. Todas las nuestras familias han cuinado con chars elaboradas súper curadas para alimentarnos y darnos de beber y energía para todo el día y también la adquisición de dinos que se invertir en este espacio también será para financiar la fiesta. Así es, todo es retroalimentado en el mismo día. Añadir que también la comida es una comida saludable porque el Niú de Llavors también se promueve eso que sea lo más casero y saludable y que los niños y niñas también lo traigan y un poco también hay transmitir esa línea y... Así es, fantástico. Y damunt en ese escenario que teníamos en Marchuquera han dicho que está en la zona del Barranc Blanc en Marchuquera. Sí, el Espai del Niú de Llavors es una caseta en un terreno en natura meravellós, una pina preciosa en el Barranc Blanc y la fiesta de este domingo será en el Centro Social de la Hermita de Marchuquera. Perfecte, queda feta la crida Irene, Nerea, Juan, muchísimas gracias por acompañarnos un placer tornar a vernos Irene i tornarem a parlar del Niú de Llavors. Llavors, el Niú de Llavors hasta el año que ve ya no torna, veritat? No, el que nos costa de montar, per favor. Ho hem de disfrutar moltíssim, este domingo el disfrutarem moltíssim i ja l'any que ve un altre. Ja, tornarem a parlar de moment, este domingo disfrutem del Llavors de Llavors. Moltes gràcies, fins una próxima. Gràcies. Espero que ets he pres bona nota. Si tenen criatura xiqueta a casa és el moment d'aprofitar i este domingo a partir de les 11 del matí a l'Ermite de Mar Xoquera, la zona del centre social de Mar Xoquera per a disfrutar del llavoretes fest. Ja ho han dit, sala de circuits, colúmpios, psicomotocitat, un espai per a concentrar-se i treballar, espectacles, danses tradicionals, matja, contacontes, batucada i sobretot bon menjar i saludable en el racó gastronòmic. Aprofitar-ho. Posem el punt de seguit. Ens anem ja per a veure què ha donat de sí el moment de la inauguració de Fira Mercat Gandia dedicada a la mobilitat sostenible. Mobilitat sostenible ocupa l'espai de Fira Mercat Gandia en este context de la Fira del Motor. Ja estan els expositors preparant-se perquè estem en el moment de la inauguració per això estem com és habitual amb la regidora de Polítiques Econòmiques i Comerç Viceta Ferrer. Bona vesprada. Bona vesprada. Mobilitat Sostenible l'any passat ja va ocupar aquest espai de Fira Mercat en un any torna a estar així cada vegada més potent aquest sector de la mobilitat sostenible. Sí, efectivament és una fira que es complementa molt bé amb Fira Motor i la sostenibilitat és l'ex conductor de la fira des de l'any passat i aquest any jo crec que duplica els esforços dels vehicles sostenibles que veurem per tot arreu per tota Gandia per tot el centre de Gandia i aquesta fira complementa amb patinets elèctrics amb bicicletes motos elèctriques Convidem a la gent que passi perquè és un dels molts escenaris de la Fira del Motor estarà este cap de setmana dissabte avui tot el dia dissabte i diumenge sí en horari comercial més o menys des de les 10 i mitja fins a la una i una i mitja i per la vesprada de 5 a 8 fins al dissabte i el diumenge de vesprada sí jo convido tots a passar per si a més que n'hi hauran preus quan ja vegueu des comptes especials de fira és la diferència de comprar-te un patinet ara o comprar-te-lo des d'una setmana jo crec que és una molt bona oportunitat cal aprofitar-ho doncs anem a pegar una miradeta a veure què podem trobar i que vagi molt bé i espero que hi hagi molta activitat en general en la Fira del Motor jo crec que sí molt bé gràcies adeu ja hem vist des comptes per exemple el motor de la MAD de Carrefour un milpresente descompte en bicicletes eléctriques y patinets eléctrics anem a fer este recorregú per exemple así de la MAD de Carrefour Gandía así tenim els responsables el director Francisco Javier Costa Francisco Javier molt buenas tardes buenas tardes bueno estás acompañado por Federico Bercher que és el comercial del departamento bazar de Carrefour Gandía Federico buenas tardes bona esprada bona esprada bueno vamos a visitar volen visitar a veure qui és la oferta porque el año pasado ja estuvisteis y volveu torneu en Guay repetir porque el año pasado van a volver a lo que es la fira para Carrefour entonces hemos vuelto a tornar a repetir y también enseñaros totes las novetades que teníamos en la tienda y también que estén compromisos en lo que es el medioambient y el farro y también felicitar a la gente también todo el que tenemos la oferta a vosotros incluso de financiación de todo eso bueno anem a fer el recorregut anem a entrar per así per el vostro expositor per exemple patines eléctrics important del 20% de descompte han portat una para la fira un 20% de descompte important que son los estará estos dos días el diverno y el dissabte y han portat pues toda la gama de patines que tenemos que son infantiles y ya anem agarrando lo que son patines de ciudad y ya de alta gama anem per así estos son los infantiles avancem hi ha modales diferentes no para poder triar según la característica es que se acople cada cliente para más menús y para más más para más movilidad más más autonomía y también también donen las facilidades más caras la posibilidad de financiar lo entiendo sin intereses sin intereses esto también es un tema importante cada vez hay mayor venta número de ventas para el patinet eléctrico cada vez hay más el mercado está decant mucho para el tema del patinet también para la facilidad de la población la población para tener para tener el patinet es importante tener acoplar la venta de tu oferta a lo que demanda el client está demandando mucho el tema del patinet porque para ir a trabajar es muy cómodo por ejemplo yo hoy he vingut del meu patinete así eso es así la facilidad que te lo donen de poder venir es muy más rápido bueno una cosita en casa la bicicleta eléctrica vamos a ver la bicicleta eléctrica una cosa así tenemos que son detalles para aquellos que vinguen detalles que han portado muchos de la tenda para la gente que se acoste así a la fira poder dar un detalle y un regalete para los menús más menús eso es cuidar el client bueno de los patines eléctricos pasamos a esta parte de aquí bicicleta eléctrica también veíamos que modelos hay para triar y para todos los gustos los tenemos desplegables que se pueden me voy a ir a la playa me voy a ir a la playa me la pleguen en el coche y me la pleguen y me la pleguen y me la paseo y me la bicicleta y son muy cómodos y también tienen una autonomía un poco más reducida que las grandes pero también tienen la su función y después ya también tienen los más grandes pero con más grandes pues tienen más batería más autonomía y más capacidad así es bueno pasemos por así veíamos de más de paseo podríamos decir a su asistelleta otras de más de batalla lo que está demandando ahora el mercado más que lo que está demandando que son toda la gente que está comprando ahora bicicletas eléctriques de motonbike pero eléctrica ahora está decantándose mucho el mercado a la bicicleta eléctrica de motonbike la de paseo que tenemos la clásica y después hemos de cantar fantástico y eso yo creo que que anirá a mes la venta en este sector sí irá a más somos candidatos a eso animamos a la gente que venga este fin de semana vosotros encantados porque atendéis atención personalizada si alguien está pensando puede acabar el acuerdo digamos en tienda en Carrefour sí de aquí directamente si quieren verlas aquí y luego quieren acercarse al hipermercado allí además la promoción la vamos a tener también el mismo fin de semana aquí y en el hipermercado y pueden perfectamente o bien aquí o bien allí pueden una promoción muy muy buena pues aprovechen estas promociones 20% de desconte así bueno han de pasar total cap de semana y mirar y esperaos de ver seguro que es fan triar quien es el segundo model pues muchas gracias y que que tengáis mucho trabajo en la feria del motor que eso es bueno eso esperemos gracias hasta luego gracias un placer bueno seguirnos al 3 anemará a pasar antes de los expósitos que formen que es menú cada vez cada vez los modelos están más equipados y más potentes ya tienen intermitents reflectores por la normativa fantástico pues ha disfrutado del cap de semana y que tengáis mucho trabajo vale muchas gracias igualmente pues ya han visto Fira Mercat Gandía de la mano de Fira del Motor por el segundo año consecutivo el año pasado ya va a ser la primera experiencia este espacio de la coberta de la Plaza Prado está destinado a la movilidad sostenible cada vez más presente en lo que son las elecciones para desplazarse si es que aprofiten vayan a la Fira del Motor este cap de semana pero no se olviden de este espai así de Fira de Mercat Gandía movilidad sostenible descomptes fantásticos Skoda Horror Import vehículos eléctricos modelos Enya y Enya Coupé nueva gama de vehículos Sub Kamiq Karo Kikodiak Turismos Fabia Scala Octavia y Superb Skoda al completo más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto chapa pintura y mecánica multimarca atendemos todas las compañías de seguro Skoda Horror Import Frente Dulce Sol Skoda Horror Import a patrocinate el magazín diario de Telesafor Skoda Horror Skoda Horror ¡Gracias!